Nunca me había planteado la distancia a la que está todo lo que me rodea. Pero este año no paro de calcularla. Llevamos demasiado tiempo sin tocarnos, manteniendo distancia con casi todas las cosas que hacen que merezca la pena vivir. Pero gracias a ello, podemos empezar otra vez a sentir la vida de cerca. Porque cuando te alejas de todo, es cuando te das cuenta de que estamos aún mejor cuando estamos cerca. Palma, tan cerca como siempre, pero más cerca que nunca. ¡Gracias!